Sin chaleco antibalas, sin saber que participaba en un operativo tras recibir una llamada alertando de disparos tan solo nueve días después de la doble tentativa de homicidio en un masico de Albalate y conduciendo su propio coche, que además era el que guiaba el operativo. Así iba el vecino de Andorra, que guió a los agentes hasta las proximidades del MAS del Sasso después de que José Luis Iranzo Padre alertara por teléfono de que había escuchado disparos en el lugar, según ha quedado claro en su testificación ante la jueza de Alcañiz. Este vecino es una de las personas citadas por la magistrada en el marco de las testificaciones que se llevan sucediendo en las últimas dos semanas en el juzgado por el caso del triple crimen. A ver, más que demostrar se está incidiendo en los testigos. Los testigos presenciales no son testigos directos de los disparos. Estamos apreciando testigos presenciales con anterioridad y posterioridad. Nosotros lo que estamos notando es la falta de medios y de prevención por parte de la Guardia Civil. Los ritmos, los tiempos, las faltas de comunicaciones entre ellos son excesivas y no quiero entrar a más detalles porque eso es propio de lo que es la instrucción. No voy a desvelar momentos determinados de ninguno de los guardias civiles que han declarado, pero sí que la falta de prevención, ritmos y tiempos suficientes para las prevenciones de todos y especialmente para los guardias civiles fallecidos. Además del vecino, también han declarado el dueño del MAS en el que se escondió Igor el Ruso y que no se encontró hasta mes y medio después del triple crimen y los dos guardias del puesto de Andorra que recogieron a Iranzo Padre. La parte de me toca sí que viene a cuadrar con todas las anteriores declaraciones y creo que viene a certificar yo creo que algo que es bastante importante, que la emboscada fue muy rápida, que no tenía ninguna posibilidad de defensa y que había cero visibilidad. Ahora todavía queda por citar a declarar a los dos jueves civiles de Andorra que participaron en el operativo después de que Iranzo Padre alertara de que había escuchado unos disparos.